Muy buenas superhéroes, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal que hoy nos salimos un poco de nuestra temática habitual de análisis y demás para hablar de una filtración, hablamos de una película muy muy esperada de este año estamos hablando de Spider-Man 3, Spider-Man No Way Home esa esperadísima película como ya digo porque supone no sólo la tercera aventura de Spider-Man, de Spider-Man de Tom Holland en el universo cinematográfico Marvel sino porque también es una película que está rodeada pues de muchísimos rumores de muchísimo misterio o de palabras sobre lo que vamos a ver en esta película porque es que no han dicho nada, Marvel se ha quedado callada, no dice nada sí dice que está relacionada con el tema del multiverso de hecho está confirmada la aparición de Doctor Strange en la película pero a nivel de trama argumental no han querido decir nada de nada hay muchísimos rumores que hablan del Spider-Verso que vamos a tener aquí la aparición o mejor dicho la reaparición de las versiones anteriores de Spider-Man es decir, la interpretada por Tobey Maguire las películas del director Sam Raimi y también el regreso del Spider-Man de Andrew Garfield unido a muchos rumores de regresos de villanos es decir, hay muchísimas, muchísimas incógnitas muchísimos rumores pero es que hoy se ha dado un paso hacia adelante ¿por qué? porque tenemos una filtración de la trama de la película hasta el punto que habla desde el principio hasta el final es decir, que de esto ser cierto tendríamos spoilers importantes no se desgrana toda la película es decir, habría todavía muchas incógnitas pero sí tenemos detalles bastante, bastante reveladores esta filtración viene de manos de Daniel RPK o Daniel Richman que como sabemos ha sido uno de los grandes exponentes a la hora de dar todos estos rumores él ha sido una de las personas que más información ha compartido de esta Spider-Man 3 y que además ha defendido mucho la idea de que vamos a ver a los seis siniestros en esta película o que ha colocado a William Dafoe el regreso como el duende verde como villano principal de esta película de hecho hace escasos días se volvió a reafirmar en esta idea y decía también que vamos a tener la aparición de Tobey Maguire y de Andrew Garfield más o menos a mitad de la película esto es una novedad porque hasta ahora se viene diciendo que el par de actores iban a aparecer más bien en el tercer acto pero no, dice Daniel RPK que van a aparecer ambos a mitad de película y además desde el momento en que aparezcan van a compartir protagonismo con el Spider-Man de Tom Holland es decir, que van a ser parte activa de la trama dado todas las informaciones que hay Daniel RPK ha querido recopilar toda la información que él sabe de la película esbozando la que sería la trama principal y eso es lo que os traigo aquí por tanto evidentemente hablamos de rumores de una información oficial para nada hay que tratarla con precaución como siempre pero también hay que advertir de spoiler porque como esto sea verdad nos desgrana la película en su totalidad casi casi por lo menos algún que otro giro sorpresa sí que te comes así que advertidos estáis este vídeo lo voy a dividir en dos partes la primera un listado de personajes confirmados y rumoreados para la película y por otro lado ya nos vamos a ir a la filtración de Daniel RPK así que nada, dentro, dentro y comenzamos primero comenzamos como decía con el listado de personajes que se han dicho para la película por un lado confirmados y por otro lado rumoreados sí decir que esta no es la lista facilitada por Daniel RPK es decir, Daniel RPK no ha dado una lista de personajes confirmados porque más que nada eso se comenta a lo largo de la trama después entrarán pero esto sí es un listado de personajes que hasta ahora por diferentes fuentes pues o se han rumoreado o bien se han confirmado y a quién tenemos ahí pues evidentemente tenemos el regreso de Spider-Man de Tom Holland tenemos Nick Lee, Zendaya, Tia May tenemos el regreso también confirmado de Doctor Strange y tenemos también esa participación de J. Jonah Jameson que no han confirmado pero sí ha dicho el actor que ya ha rodado su siguiente aparición es posible que se trate pues a lo mejor por ejemplo de Morbius eso está ahí el tema también a lo mejor de Venom pero bueno lo que está prácticamente asumido es que vamos a ver a Jameson en Spider-Man 3 más que nada porque lo vimos en Spider-Man lejos de casa no tendría sentido que ahora no apareciese entrando ahora en personajes rumoreados no confirmados pues tenemos por un lado Wong que está sonando con muchísima fuerza más que nada por la aparición de Doctor Strange y Maxime también tras verlo en el tráiler de Shang-Chi tenemos el regreso de Dark Devil el regreso de Charlie Cox al papel después de interpretar al personaje en la serie de Netflix y después tendremos también los grandes rumores pues del Spider-Man de Tobey Maguire tendremos Mary Jane también de la etapa de Sam Raimi el Spider-Man de Andrew Garfield y Wayne Stace interpretada por Emma Stone entonces sería digamos el reparto principal de aliados aunque bueno sabemos que Jameson no es precisamente un aliado pero bueno digamos un bando y ahora nos vamos a ir al grupo de villanos porque aquí también es donde está la chicha de esta película aquí únicamente tenemos confirmados dos personajes tenemos dos villanos que sí van a aparecer uno de ellos es Electro interpretado por Jamie Foxx y por otro lado tenemos a Doctor Topus interpretado por Alfred Molina hay que decir que ambos actores sobre todo Alfred Molina han confirmado que van a interpretar la misma versión del personaje Jamie Foxx sí dijo que iba a ser como una versión diferente pero parece que se va a mantener un poco ahí la esencia pero sobre todo donde está sí claro que sí va a ser la misma versión es con Alfred Molina que ha hablado antes de tiempo diciendo además que su personaje va a retomarse justo donde se quedó en Spider-Man 2 y pasando a los personajes villanos rumoreados pues tendríamos también a el duende de Willem Dafoe al hombre de arena también visto en Spider-Man 3 tendríamos al lagarto visto en The Amazing Spider-Man 1 y tendríamos también por último y este es el que menos se rumorea con menos fuerza por lo menos es al reino de The Amazing Spider-Man 2 esto sería el plantel de personajes evidentemente le podríamos sumar los que serían pues secundarios pero bueno ahí no veía entrar tanto porque no son tan importantes nos vamos a ir ya aquí a la segunda parte del vídeo que es donde está la chicha y es la filtración de Daniel RPK nos metemos de lleno en la filtración de Daniel RPK nuevamente advierto de spoiler porque si hay alguien que se ha colado hasta aquí no quiere saber nada y según Daniel RPK la película lo va a retomar justo después del final de Spider-Man lejos de casa con este Spider-Man que está destrozado después de que se revele su identidad Vox Populi en Spider-Man lejos de casa como vimos en esa escena final y se tiene que enfrentar a un juicio y recurre a Darth Devil para su juicio esto ha sido algo muy comentado por los fans como una gran teoría se venía diciendo que iba a ser así y parece según Daniel RPK que lo vamos a ver en la película si desmiente Daniel RPK completamente la aparición de She-Hulk era otra posibilidad y no encuentra también que tenemos la serie de She-Hulk que ella también pues es abogada y demás pero nos dice que no va a aparecer Hulka en la película y únicamente tendríamos a Matt Murdock y no llega a aclarar si lo llegaremos a ver realmente como Darth Devil o si únicamente vamos a ver su faceta como abogado sin embargo este juicio pues parece que no termina con el resultado esperado y Peter Parker acude a Doctor Strange en busca de ayuda que es lo que quiere que Doctor Strange haga algún tipo de hechizo algún tipo de encantamiento que le borre la memoria a todo el mundo esto es algo muy comiquero de hecho esto existe en los cómics y lo que pasa que ese hechizo que hace Strange no ocurre todo lo bien que él quería y en su lugar lo que hace es abrir una puerta al multiverso de esa puerta es donde regresaría por donde regresarían los villanos antiguos de las películas de Spider-Man es decir que por algún motivo que no sabemos no sé si por aquí tendrá algo que ver pues que el multiverso está pues vamos a decir débil bajo ataque después de los acontecimientos de WandaVision después de los acontecimientos de Loki que todavía está pendiente la serie pero tiene pinta de que también va a alterar el tema del multiverso quizás por eso Doctor Strange los poderes no le funcionan bien y abre esta puerta por la que le regresarían algunos villanos quienes regresarían por este portal bueno pues Daniel RPK solo da cinco nombres habla de evidentemente Doctor Otopus habla de Electro coloca al Duende Verde porque ya sabemos que Daniel RPK dice que va a ser el villano principal coloca también al Lagarto y coloca por último al Hombre de Arena él no habla de ningún sexto villano y él dice que no sabe quién va a ser el sexto villano pese a que se cuelan Strange los encierra rápidamente y los deja como una especie de prisión especial y aquí tendríamos parecer un momento en el que el Duende Verde Norman Mosfor interpretado por William Dafoe habla con el resto de villanos y les pregunta qué es lo último que recuerdan y todos se acuerdan pues de estar al borde de la muerte o prácticamente muertos esto encajaría con todos los villanos excepto con Sadman porque al final de Spider-Man 3 Sadman no muere de hecho como que se redime tiene un momento en el que habla con Peter Parker y se va volando es decir esa sería la única parte que no encajaría y en esta escena también todos los villanos pues digamos que tendrían miedo a regresar básicamente porque si no volverían al borde de la muerte y en ese intento de salvarse pues Norman Osborn consigue convencer a Peter Parker Peter Parker de Tom Holland para engañarlo para que les saque de esa prisión no apela a su sentimiento de culpa y hace que lo saque de allí ¿cómo? pues Peter Parker se enfrenta a los Thor Strange y en la pelea rompe lo que sería la llave de esta prisión que parece que sería una especie de cubo esto provocaría que los villanos estén libres y queden a sus anchas por Nueva York causando estragos ante la imposibilidad de detenerlos lo que hace Spider-Man de Tom Holland es acudir a los otros Spider-Man Daniel R.P.K. no aclara cómo consigue hacerlo pero este Spider-Man accede o llega o consigue traer de alguna manera al Spider-Man de Tobey Maguire y al Spider-Man de Andrew Garfield a partir de aquí ellos serían coprotagonistas de la cinta junto a Tom Holland tendríamos grandes momentos de acción y Daniel R.P.K. dice que vamos a tener también pues grandes enfrentamientos recordando las películas antiguas así tendríamos Doctor Otopus contra el Spider-Man de Tobey Maguire y tendríamos también lo que sería Electro con el Spider-Man de Andrew Garfield rememorando y dice ya que la película terminaría en la estatua de la libertad con los tres Spider-Man peleando contra los seis siniestros Daniel R.P.K. habla de seis siniestros aunque él únicamente sabe la identidad de cinco villanos no sabe quién va a ser el sexto pero recuerdo con lo dicho antes que se dice que podría ser la versión de Reino vista al final de Damais en Spider-Man 2 de todas formas esto no está del todo claro y por último lo que dice Daniel R.P.K. ya sobre el final aquí viene el poder más importante es que dice que el Duende Verde mata a un personaje principal de la película que aquí vamos a tener la muerta de algún personaje se viene diciendo desde hace bastante tiempo vienen oyendo se vienen oyendo rumores al respecto hay quien señala a Tia May hay quien señala a Ned Leed no se sabe realmente quién va a ser de los dos pero parece que el Duende Verde mata a alguien y en venganza Peter Parker el Peter Parker de Tom Holland casi mata a Norman Osborn pero en el último momento decide no hacerlo hasta aquí se quedan los detalles facilitados por Daniel R.P.K. sobre la película no da ni la más mínima pista de a quién mata ni cómo regresan los villanos a sus respectivos universos ni tampoco en qué condición quedan los Spiderman de Tobey Maguire y de Andrew Garfield porque recordemos que se vienen oyendo también informaciones que dicen que a partir de esta película pues de alguna manera pueden regresar que se seguirán haciendo películas con ellos ahí no entra Daniel R.P.K. pero si nos da un vistazo general de cómo sería la trama de la película y aquí ya pasamos al momento opinión ¿cómo vemos esto? espero leer vuestros comentarios abajo yo por mi parte veo esto un poquito raro es decir la parte en la que Peter Parker acuda a Doctor Strange para que le borre las memorias a todos me lo puedo llegar a creer puede llegar a ser un impulso de alguien joven e inocente que dice venga Doctor Strange ayúdame tú que tienes muchos poderes pero lo que más me escama es la parte en la que Doctor Strange accede a ayudarle es decir ve a Doctor Strange que se supone que va a ejercer de mentor como una figura que más bien le tendría que decir a Peter Parker no, este no es el camino hay que encontrar otro camino Peter, no este es cierto que esto ocurre en los cómics tenemos guiños similares sería fácil de adaptar pero bueno no me he terminado de convencer mucho y aún me gusta menos el tema de que sea una llave en forma de cubo y que en medio de una trifulca entre Peter y Strange eso se rompa y sencillamente así ya se queden libres los villanos no lo sé esto lo veo un poquito cogido con pinza a lo mejor funciona bien en la película tampoco lo pueden complicar mucho pero así visto en la estancia y leyéndolo como que lo veo demasiado tontorrón no obstante si los rumores del Peter Verso son ciertos de alguna manera se tienen que sacar esta gran cantidad de personajes recordemos que no hay villano confirmado para la película digamos un villano nuevo es decir hemos confirmado Electro y Doctor Otopus pero no hay un nuevo villano una nueva cara confirmada para la película eso es sorprendente es decir la idea de que vamos a ver el Spider Verso yo creo que está más o menos asumida por todos creo que todos lo sabemos que lo vamos a ver ya otra cosa es si vamos a ver realmente lo que todos tenemos en la cabeza si vamos a ver a los otros Spider-Man si únicamente vamos a ver a dos tres villanos eso es lo que no está del todo claro pero que esto va a jugar con el multiverso y el Spider Verso en cierta forma yo creo que eso está bastante bastante claro y asumido por todos esta sería toda la filtración superhéroes quiero saber qué os parece a vosotros cómo veis esta película cómo creéis que se va a desarrollar veis esto posible veis otra manera de que esto cuadre nada más nos seguimos viendo y adiós no 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 no